¿Hiroaki, giro? ¿Tea? ¿Cuervo? ¿Babilonia? ¿Alguna idea? Venga, a ver, los viejennials esos que decía Cristina Aranda, los de la selectividad. Bueno, alguien no sé qué dice por ahí. Yo os lo adelanto. Se trata, como no, de personajes o nombres claves de la novela de ficción más vendida de los años 90. Y alguno aquí leía novelas de ficción en los 90. Se trata de Snow Crash, de Neil Stephenson. En ella nos hablaba de un mundo paralelo que llamó el metaverso. La primera vez que se mencionó este nombre. Pero ahora ya no nos es extraño. Todo el mundo habla del metaverso, que si es el futuro. De hecho, nuestro siguiente ponente en relación a él dice lo siguiente. En 10 años dejaremos de usar el móvil y el metaverso es el futuro de la humanidad. Así. Y se queda tan ancho. Pues bien, para hablarnos de ello está aquí. Él es Metaverse Continuum Creative Technology en Accenture. Roberto Geek o Roberto Romero. Roberto. Muchas gracias. ¿Qué es un tecnólogo creativo o un creativo tecnólogo? Depende de cómo lo mires, sí. Le da a todo, a todos los palos. Ahora lo cuento, ahora explico qué significa, pero vamos. Es fácil. Buenos días a todos, ¿qué tal? Hay mayores de 25 años en la sala, pero casi todos seréis menores. ¿Menores de 25, manos? ¿De 25 aquí? Sí, porque he traído un documental que no habéis visto en vuestra vida. Es lo primero que vamos a ver, ¿vale? Para que entendamos todos, estemos en la misma página, porque vais a ver que todo lo que digo, al final del todo, creo que tiene algo de sentido. Entonces, darle caña. Estamos en 1969. El hombre acaba de llegar a la Luna, pero todavía está lejos del llamado ciberespacio. Internet aún es la utopía de un grupo de investigadores de la Universidad de California. En sus stands pueden contemplar... Científicos, ingenieros y locos de la informática que usaban los ordenadores como una herramienta de investigación. Una regla no escrita prohibía usar Internet con fines comerciales. El fabuloso mini ordenador electrónico con múltiples aplicaciones científico-técnicas cierra nuestro reportaje. 30 años más tarde, Internet ha revolucionado el mundo de las comunicaciones y se ha convertido en el mayor negocio del siglo XXI. Esta semana se fusionaban América Online y Time Warner, el mayor proveedor de Internet del mundo y el principal grupo de ocio, entretenimiento y comunicación, reúnen solo en Estados Unidos más de 47 millones de clientes. El acuerdo ha convulsionado el llamado universo multimedia y ha disparado la cotización en bolsa de este tipo de empresas. A ver, a ver, esto es del 99, ¿vale? Y habéis escuchado la primera palabra que han dicho en el documental. Bueno, lo primero es un documental de televisión española, tenéis la versión completa, que dura como unos 50 minutos, es una pasada, es de informe semanal, que todavía lo siguen emitiendo a día a día, me enteré el otro día. Y es un documental del 99 que habla sobre la gran burbuja tecnológica que suponía Internet en los 90. Y estamos ahora mismo en el 2022 hablando de la gran burbuja que supone el metaverso, que por supuesto lo es, ¿no? Bueno, dejarme primero que me presente y ahora ahondamos en ese tema. Como bien ha dicho Elena, mi nombre es Roberto Romero, soy creative technologist, que significa traductor, básicamente. Es decir, cojo a los artistas, a los programadores y hago que se entiendan y trabajen juntos para hacer conceptos creativos y hacer cosas que utilizan el arte y la tecnología para contar historias, básicamente. Llevo 20 y pico años trabajando, parezco más joven, no lo sé, pero llevo 20 y pico años trabajando en el sector de los videojuegos, la realidad virtual, el contenido interactivo, etc. Tanto físico como digital. Y bueno, he hecho un montón de pelis de realidad virtual y de contenidos, no solamente entretenimiento, también cosas para empresas. Me gusta mucho coger el mundo de los videojuegos, darle una vuelta y hacer que tenga sentido también para las industrias. Es bastante divertido. Hice un videojuego que creo que es, sí, el de Leyesos Catalonia para turismo, por ejemplo. Una campaña de turismo en PlayStation VR. Y tuvo un millón de descargas en un año. O sea, fue una locura. Y los KPIs funcionaban. Así que los videojuegos funcionan para muchísimas cosas, no solamente para entretenernos. Y bueno, lo que he estado descubriendo en mi carrera es un poquito cómo se cuentan historias en nuevos medios. Y los medios inmersivos es un medio alucinante para entender cómo podemos contar historias de una manera diferente con un impacto increíble. Bueno, tengo una pequeñita agenda para que no nos perdamos, porque solamente voy a tener 30 minutos. Me quedan 26. Entonces vamos a intentar tocar todos los puntos para que cuando salgáis de aquí y alguien os diga, no, porque me he hecho mi metaverso, le digáis, es imposible, tú no puedes hacerte tu metaverso. Porque lo primero que voy a decir es una sentencia, que la vais a ir entendiendo a lo largo de la charla. Pero si hay un metaverso, no existen los metaversos, lo que existen son las plataformas de contenidos en Internet. Y ahora vamos a... Porque claro, para entender qué es el metaverso, porque se está bombardeando todo el día, metaverso, 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 el metaverso es... Ahora mismo como es la palabra de moda, el bad word. Y esto es, claro, todo el mundo que piensa que esto es una burbuja, que esto es humo, que me estás contando, yo no voy a llevar unas gafas puestas todo el día. Pues claro que no. O sea, ¿quién quiere llevar unas gafas puestas todo el día y estar en un mundo 100% virtual y perderse todo lo que pasa en el maravilloso mundo real? Pues no. Pero para entender qué es el metaverso, primero tenemos que entender el principio de todo. ¿Y qué es Internet? ¿Sabéis lo que es Internet? ¿Sí? ¿No? Internet es la infraestructura, porque le llamamos Internet a todo. Lo encontré en Internet, estoy en Internet... No, Internet es la infraestructura. Son todos los cables, todos los cacharros, las máquinas, lo que provoca que haya una red de telecomunicación. La red de telecomunicación, la infraestructura, eso es Internet. Y sobre Internet hay una capa, una capa de servicios y servidores que me permiten crear una distribución de datos, que es lo que se le llama la World Wide Web. Que la World Wide Web no es más que un conjunto de estándares que nos permiten comunicarnos y que nos han cambiado la vida a todos. Pero los más viejos de la sala, los que tenéis más de 25, os acordaréis que antes no estabais conectados todo el día a Internet. Antes los mayores estábamos conectados solamente un ratito. Estábamos desconectados la mayor parte del día y cuando entrábamos en nuestra habitación donde estaba nuestro ordenador había Internet y cuando salíamos de la habitación ya no había Internet. Pero de repente en 2007 un señor, Steve Jobs, que se sonará, se subió a un escenario y presenta el smartphone. Y desde ese momento estamos conectados todo el santo día, que es lo que nos ha pasado. Y eso nos ha cambiado la vida a todos los niveles. A nivel personal, a nivel profesional, Internet nos ha cambiado la vida. Sí es verdad que cuando hablaban de ello en los 90, aquello parecía como algo muy peregrino. Pero ¿cómo voy a tener yo acceso a un ordenador? Imaginaros que os hubieran dicho que íbais a tener acceso a un móvil. Me estoy refiriendo ahora a la gente mayor, obviamente. Pero imaginaros esto, ¿no? O sea, ¿qué suponía para la cabeza de una persona toda esa innovación que se presuponía, que te decían? En este documental, que obviamente como tenía 30 minutos no he podido poner un edit que tengo de tres, que tiene una parte donde te hablan de la televisión conectada. Solo en los 90 era ciencia ficción. O sea, es el Movistar de ahora, ¿sabes? En Netflix. Y te hablan de ello en los 90. Claro, ¿cómo vas a pensar tú hace 20 y pico años? 20 y pico años, qué locura. Es que eso no es tiempo. Vale, entonces, ¿qué nos espera en el futuro? Porque cuando se hablan del futuro y os dicen metaverso, metaverso, lo que pensáis es en esto, seguramente. ¿Habéis visto esta peli? ¿Sí? ¿Red Player One? Bueno, mola más el libro. El libro es la leche, porque tiene un montón de referencias de cultura pop de los 80 y de música de rock del bueno, que me gusta llamarlo a mí. Entonces, mucho más recomendable, pero la peli mola. Está dirigida por Steven Spielberg y es un pasote. Y te hablan de mundos virtuales donde puedes estudiar y puedes trabajar y tienes tu alter ego y pasan aventuras y es genial. Mientras tanto, en el mundo real, todo el mundo se está muriendo de hambre y está devastado. Bueno, eso es mentira. Pero la visión esta de la realidad virtual existe desde hace ya un tiempo que tenemos las herramientas, podemos crear este tipo de entornos. Existen videojuegos donde nos quedamos con otras personas y no solamente nos vamos a divertir, sino que también hay videojuegos de multiplayer interactivo. Bueno, los videojuegos de multiplayer, el primero, es del 91, Neverwinter Nights. Por la AOL, la compañía de telecomunicaciones que se asoció con Warner y que se fusionaron, publicó Neverwinter Nights en el 91, que fue el primer videojuego online. Pero bueno, esto no es lo que viene. Que también, porque esto ya está. O sea, no es lo que viene porque ya está. Esto también viene. No sé si lo habéis probado. ¿Habéis probado realidad mixta? Estos son las HoloLens. ¿Quién ha probado realidad mixta? Bueno, solamente es mi antiguo compañero de trabajo, obviamente. Pero es normal. Esto os va a parecer un video de efectos especiales de su montaje, pero no, esto es verdad. Esto lo veo yo todos los días en la oficina. Yo veo Internet. Veo hologramas que se aparecen delante mía. Pero no veo hologramas en el aire, porque físicamente eso es imposible. Los hologramas no existen en el mundo real. Los hologramas físicamente tienen que tener un soporte. Los puedes proyectar con un proyector en una nube de humo, en agua pulverizada, etcétera. Esos trucos que se utilizan en los parques de atracciones para simular hologramas. En una tela tipo medias, tal. No. Esto son unas gafas, un dispositivo que te permite ver hologramas. Y que te permite ver hologramas integrados en tu entorno. La gafa tiene una cantidad de sensores que te reconocen que delante tuya hay una silla, que delante tuya hay una persona, que estás en este entorno, que estás en este otro. Y, entendiendo ese entorno, te integran el contenido. Te integran el contenido que proviene de la red, que proviene de Internet. Es lo que a todos llamaríais Internet. Estoy viendo Internet. Estoy viendo a una persona, se me ha aparecido mi amigo Pepito, delante de mí, y estoy hablando con él. En vez de un zoom, pues está sentado delante de mí, en la mesa, y le estoy viendo y a la mesa le está ocluyendo la parte que le tapa y no se está dibujando encima lo que sería la realidad aumentada, que a lo mejor todos conocéis. Pero bueno, lo hablamos porque sois todos usuarios de realidad aumentada desde hace más años de los que os acordáis. Ahora voy a eso. Bueno, pues resulta que las HoloLens son súper caras. Son 3.500 dólares por cada dispositivo. Es imposible acceder a ellas para la gente normal. Entonces, todo esto. Pero todo esto tiene que evolucionar. O sea, la enhorabuena es que la heteronología ya existe. Podemos ver hologramas y esto sigue evolucionando. La parte mala era el precio, pero la parte buena es que el tiempo lo soluciona. Siempre. La primera teleplana que salió al mercado, que la gente se podía comprar, rondaba los 6.000 euros, más o menos. Ahora tienes televisiones planas, obviamente, por 300, por 200 o por menos. Bueno, este vídeo es un edit que he hecho de la presentación de meta de esta semana pasada, del martes. No sé, ¿alguien la ha visto? Sí. Bien. Estáis poco participativos, ¿eh? Si no, no. Decid que no y ya está, ¿no? Bueno, este dispositivo mezcla el dispositivo de Ready Player One, las gafas de realidad virtual que me permiten estar inmersos en mundos 100% virtuales y el dispositivo que os he mostrado después, la HoloLens, que te permite ver hologramas delante tuya. Ves a través de las cámaras sin latencia, con los sensores reconoces el espacio y puedes ver otras personas o bien representadas como su avatar o bien representadas de la forma que sea. Lo estáis viendo. Puedo hacer este tipo de interacciones. Puedo generar aquí en medio, podría generarle, si todos tuviésemos las gafas puestas, podría cargaros aquí el último modelo 3D que hemos hecho en el departamento y enseñarles, ¡eh, mirad qué animación más chula! Y lo estaríamos viendo todos. Podríamos estar en el salón o podríamos no tener esta pantalla. Y podría estar generando yo la pantalla, compartiéndola con todos vosotros para que todos estuviéramos viendo el mismo contenido. ¿Vale? Bueno, estas gafas se ponen a la venta el día 28, creo, el 26 o algo así. ¿Vale? Ya están accesibles. No cuestan 3.500, pero tampoco cuestan 400. O sea, cuestan 1.800. ¿Son caras? Todavía. ¿Están enfocadas a un uso más profesional? Por supuesto. Pero lo que permiten me parece de locos. O sea, no sé qué opinéis, pero no sé si habéis visto los gramas alguna vez. Es la leche. O sea, veréis por qué la probaréis. ¿Quién ha probado realidad virtual? ¡Bien! Un montón de manos. Bien. Pues esto es lo siguiente que vais a probar y vais a flipar. Porque realmente te rompe la cabeza pensar en todas las posibilidades. En mi empresa tenemos una coña y decimos que Metaverse es el Teams. Pues estamos todo el puto día en el Teams. Entonces, pues el Metaverse... No, y es verdad, o sea, seguramente vosotros y durante la pandemia todo el mundo, ¿no? Hemos tenido, pues al final, un sobreuso de todo esto. Bueno, vamos a seguir un poquito y avanzamos. ¿Se me ha quedado el negro? Hola. ¿Asistencia? Ya está. Ah, mira. ¿Se ha puesto su principio? No, no, no. Ya voy yo desde aquí. Que como lo deja acabar, a lo mejor se ha quedado pillado. Bien. Entonces, lo que os he venido a contar es qué es esto del Metaverse. Para que podáis tener mi opinión profesional, para que podáis juzgar vosotros todo lo que os llegue a vuestros ojos u oídos. ¿Vale? Para que podáis juzgar, para que tengáis un poco el conocimiento. El Metaverse no es un sitio. El Metaverse no es una gafa de realidad virtual. No es un hardware, no es una plataforma. Es una red. Es Internet. Básica y llanamente. Es la evolución de las redes de telecomunicación. Es la evolución de Internet. Es el nuevo conjunto de estándares que nos va a permitir hacer cosas de forma diferente y nos va a permitir utilizar Internet de forma diferente. ¿Cuál es el problema? Internet, como habéis escuchado en el vídeo, se diseñó en el 69, la World Wide Web en los 90, y el problema es que cuando eso sucede, nadie se hacía una idea que lo iba a petar tanto. Entonces está mal diseñado y hemos estado poniendo parche sobre parche, parche sobre parche, y al final es un problema legislativo, y es un problema de usabilidad, y es un problema de absolutamente todo. Es un marrón. Y como es un marrón, toca rediseñarlo para que sea usable y para que esté hecho para las personas. Define cómo vemos Internet y lo define desde este punto de vista. Desde el punto de vista de cómo queremos acceder a la información, de cómo tenemos que organizar el contenido, de cómo tenemos que diseñar el contenido, de cómo lo tenemos que diseñar para todos. La usabilidad, que tan de moda está, por suerte, en los últimos años, es la parte más imprescindible. Pero Metaverso es también la conjunción de diferentes tecnologías que han madurado en los últimos años. Estamos hablando de inteligencia artificial, de edge computing, de IoT, estamos hablando obviamente de realidad virtual y realidad aumentada, estamos hablando de blockchain, estamos hablando de una confluencia de tecnologías que están madurando y están confluyendo en un punto que nos ayudan a soportar toda esta visión. ¿Y qué es lo más importante de toda la visión? Nosotros, los usuarios. Es que es algo para lo que Internet no estaba diseñada a priori. O sea, los usuarios en la red, en la web, eran el último enlabón de la cadena. Si os acordáis, nosotros lo que hacíamos era excavar, excavar. Y lo que se puso de moda al principio de la web, ¿qué fueron? Los buscadores, para encontrar contenido. Pero no existían los creadores de contenido. Eso sucedió cuando teníamos Internet todo el día y estábamos hiperconectados en ese momento que podíamos añadir contenido a la red, pero la red no estaba preparada tampoco para esto. Y hemos tenido problemas de legislación, de a quién pertenece esto, de mi privacidad, etcétera, etcétera. Son problemas que hemos heredado de un fallo del diseño de la red. ¿Cómo se define el usuario dentro de este nuevo estándar, de este paradigma del futuro, de tal? ¿Y para qué sirve todo esto? Para que los usuarios tengamos el control, para que los usuarios tengamos la facilidad de uso, la facilidad de acceso, para no dejar a nadie atrás. Eso es muy importante porque Internet ha dejado mucha gente atrás. La famosa brecha digital viene de que, como todo esto está diseñado para un cierto tipo de personas que son más técnicas o que han tenido experiencia o que han tenido alguien que les enseñe, pero se tiene que empezar a estandarizar el uso para todo el mundo. También es verdad que en estos momentos de la historia ya tenemos todo el mundo una capacidad, ¿verdad? Pero dejadme pararme en estos cuatro puntos que son importantes entenderlos. El primero es la identidad. La identidad entendida como quién soy yo legalmente dentro de la red, como mi certificado digital. Lo que pasa es que el certificado digital es algo local, nacional en este caso, que los pide la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y me sirve para hacer la declaración de la renta, para el médico, para no sé qué. Pero no me sirve para acceder a mi cuenta de Google, ¿verdad? Bueno, la identidad como un estándar dentro de la red me tiene que permitir acceder a todo. Y ahora hablaremos de la Web3 y os pondré ejemplos de cómo ya podéis acceder a través de vuestra identidad digital basada en blockchain a una cantidad de servicios sin necesidad de tener que estar registrándose y sin tener que estar firmando contratos incoherentes o que no son comprensibles, ¿no? Porque ¿quién se le da aquí? ¿Quién se ha leído los términos y condiciones de algún servicio? ¿O los ha firmado sin mirar? ¿Tú te los has leído? ¿Todos? Venga ya, todos. No te lo creen ni borracha. O sea, nadie se lee todos los términos de condiciones de los contratos que firmamos. Luego dentro de la red también tenemos nuestra personalidad. Y esto se refiere a que no es la misma foto la que tenéis en vuestro WhatsApp que la que tenéis en el Facebook, que la que tenéis en el LinkedIn, etc. Cada uno nos mostramos dentro de la red, independiendo del momento, del lugar, del con quién, de lo que me apetezca, de una forma o de otra. Esto también lo estaréis viendo ahora en toda esta conversación que hay sobre los avatares, ¿no? Pero bueno, los avatares simplemente como me presento. Si me presento como habéis visto, como un holograma realista delante de alguien, que ahora veréis un ejemplo. Bueno, la transaccionabilidad y el inventario básicamente es cómo transacciono, no solamente con dinero, sino también con datos y dónde lo guardo, para que eso me genere interoperabilidad. La interoperabilidad famosa de la red no es llevarme la espalda del Zelda al Fortnite porque estaría jodiendo el modelo de negocio de Nintendo y no tiene ningún sentido que estemos cambiando los modelos de negocio de las industrias que más han prosperado últimamente. No nos van a dejar, no tiene sentido ninguno. Pero lo que sí que tiene sentido es que cuidemos al usuario y que tratemos al usuario como el centro de las experiencias. La interoperabilidad es hacer que el usuario pueda habitar todos estos espacios que se están creando, todo este Internet, de una forma transparente, de una forma interoperable, igual que vosotros tenéis un estándar que lo utilicéis todos los días, que es el HTML, el de los navegadores, igual que vais de Facebook a Google, vais a la página de las o vais a la página de lo que os apetezca, porque estáis interoperando la red. No hace falta que me baje un programa diferente para entrar en cualquiera de los servicios. Tengo una plataforma que los aúna a todos, un estándar. ¿Y el estándar quién lo hace? La W3C. Y eso es lo más importante, los estándares. Los estándares de Internet nos han provisto de una red universal, de acceso universal a todo el mundo, de que la red sea abierta para todo el mundo. Y esto es lo mismo que tenemos que proponer con todo este rediseño de la web, de Internet, perdón. Que Internet se haya siendo universal, pero que sea más abierto, que sea más accesible, que sea más diverso. Y para eso necesitamos los estándares. Por eso se ha creado Metaverse Standard Forum, que es el foro mundial de estándares, donde participa, por supuesto, la W3C, que, como os digo, es la fundación que genera los estándares de Internet hasta ahora. Y además estamos todas las empresas representadas. Empresas y profesionales, de forma ilimitada. De hecho, cualquier profesional se puede unir al grupo. Y hay grupos de trabajo donde se están definiendo los estándares, que eso va a ser las primeras piedras de lo que vendrá después. Bien. Por lo tanto, si lo estoy haciendo bien, estáis entendiendo que esto del Metaverso no es ni un hardware ni es una plataforma. Que es lo mismo que era el ciberespacio, que decía en el vídeo. Una evolución de la red. Es el paso que estamos dando de un diseño, que era el que fue, que nos ha cambiado la vida, a lo siguiente que necesitamos para que esto tenga un impacto positivo y para que lo podamos utilizar en la manera correcta. Y a mí me encanta esta frase porque el ciberespacio evoluciona Metaverse, se entiende muy bien, ¿no? O sea, estoy quitándole el humo a todo. Aquí no estoy hablando ni de criptos, ni de blockchain, ni de nada que tenga que ver con humo. Aquí estoy hablando de la red, de los estándares, de cómo vosotros interactuáis con el contenido, cómo interactuáis con los demás, cómo saco mayor partido de la tecnología para hacer mi empresa más eficiente, para impactar en la cuenta de resultados, etcétera, etcétera. ¿Y todo esto ahora qué pasa? Porque ahora ha salido lo de la web 3, está todo el mundo on-fire con la web 3, todos os estáis mirando a ver cómo me hago rico con las criptos y tal. Bueno, pues no es tan fácil. Ni es tan fácil ni hay que tener además cuidado. Pero la web 3, que está basada en un estándar, como os estoy diciendo todo el rato, los estándares de la web, ¿verdad? Bueno, la web 3 está basada en estándares y incorporan este tipo de tecnologías. Incorporan este tipo de tecnologías para que todos podamos empezar a utilizar la blockchain de forma descentralizada, para que podamos empezar a utilizar inteligencia artificial con servicios como estaba contando Cristina, como Wall-E, como todos estos generadores de contenidos, que ahora vamos a hablar de ello, ¿no? Y sobre todo para que sea accesible a todo el mundo. Pero si os acordáis, que estaba hablando antes, ¿no? Internet al principio, la parte que llamábamos web 1.0. Si conocéis los iconos de aquí, son muy viejos, ¿vale? Estoy haciendo un poco de hincapié por la vez, pero es verdad, ¿eh? Ningún joven conoce Nescape. Es que he estado haciendo muchas preguntas últimamente de Nescape. Fue la primera experiencia de realidad virtual que hice fue con Nescape, una visita virtual de un museo. Bueno, total, que después pasamos a la web 2, con esto de añadir contenido, la web 3.0 es lo que nos permite insertar en algo que ya conocemos que es estándar, que tenemos todos en nuestros ordenadores, pues integramos el MetaMask y entramos al servicio de no sé qué y puedo acceder a videojuegos en la nube, procesados en el excomputing, bueno, cuando exista, ¿no? Ahora hablamos también un poquito de eso. Y luego está todo esto del blockchain, que es a donde seguro que queríais que llegara. Pues no me voy a detener aquí porque esto es puro humo todo. No, no el blockchain, ¿eh? El blockchain es una maravilla, es una tecnología fascinante. Es una tecnología que va a permitir que hagamos muchas cosas de forma muy diferente. Es un estándar que sucede en 2009 de código abierto y que de repente, pues, hace que mucha gente empiece a investigar, empieza a hacer, bueno, empieza a hacer muchas gilipollezas también porque todo esto de las DAO, de no sé qué, está guay. Pero hay mucha especulación y lo que queremos no es especulación, queremos utilizar la tecnología para hacer servicios que sirvan a las empresas, para hacer servicios que sirvan a las personas y para mejorar la usabilidad, ¿no? Y para eso sirve la blockchain. Luego, aparte, obviamente, pues sí, hay cosas como los NFTs, que de repente, pues, se ha convertido un poco, esto es una locura. Hay gente que está especulando con obras de arte, pero también se están utilizando los blockchain para hacer programas de fidelización para marcas, que está muy guay, o se están utilizando los NFTs para tener controlada una supply chain, por ejemplo, y puedes coger desde la materia prima hasta que entregas el coche y todo ese proceso lo tienes de forma inalterada registrado en una cadena de bloques, ¿no? Bueno, tiene muchísimas cosas. Creo que solamente estamos rascando la superficie del blockchain y al final, pues, esto es lo que tenemos. Bien, bueno, eso era el Metamask, por si no lo teníais, no metéis la tarjeta de crédito si no lo habéis probado, pero instalaroslo y empezáis a mirar. Esto, Inteligente Artificial, que también quería pasar súper rápido por ello, básicamente, bueno, un cuadro de Munchen con la rana Gustavo, ya sabéis, pues, al final, esto se genera automáticamente, tú entrenas, esto que ya lo ha contado Cristina, entonces, tú entrenas un modelo con unos datos y a través de esos datos pues puede generar cosas y si le entrenas con modelos 3D, pues también y ahora podemos ir por ahí por los mundos virtuales diciendo, ay, aquí pongo un castillo, ahí quiero un puente de piedra, ah, pues aquí quiero que me pongas un monstruo de seis patas y tres brazos y lo vas generando de forma dinámica, ¿vale?, en tiempo real y ya no hace falta porque, claro, si haces 30 años yo os digo, todos los que estáis aquí vais a ser capaces de construir una web de grado profesional y tal, sin necesidad de diseñar y programar, me decís, estás loco, pero es verdad, a día de hoy todos son capaces de hacer una web de grado profesional, anda que no hay herramientas que te asisten en el proceso y que lo hacen automático, esto hace 30 años pues teníamos geocities, ¿qué queréis que os diga? o sea, no era lo más bonito del mundo, pero no dejaba de ser accesible, ahora tenemos de forma accesible la capacidad de poder crear contenido de calidad a este nivel, imaginaros, imaginaros en unos años, de hecho, esto es una demo, bueno, a principio de este mes también se presentó la nueva generación de gráficas de NVIDIA donde la inteligencia artificial es un componente muy importante que también justo cuando entraba he estado hablando Cristina de esto, de las GPUs y la inteligencia artificial asiste a la capacidad de cómputo de la tarjeta gráfica para optimizarla, para en vez de tener que renderizar toda la imagen entera, renderizo una parte pequeña pero como he entrenado un modelo predictivo y como he entrenado un modelo de inteligencia artificial sobre computación de imagen me ayuda a escalar eso sin que pierda definición al revés, incluso a veces me gana definición y me ayuda a pintar y me ayuda a que las tarjetas gráficas pues rindan más. Esto que estáis viendo es como un videojuego, quiero decir, se genera en tiempo real, esto no es un render, un video que está precalculado, un mogollón de horas como una pila de Pixar, esto se genera en un ordenador que tiene una gráfica que la podéis comprar a día de hoy porque está disponible en las tiendas que cuesta 1700 euros a esta calidad. O sea, no se ve muy bien en esta pantalla pero os aseguro que si lo buscáis vais a flipar, es increíble. Bueno, vamos a hablar de plataformas que ya me queda poquito tiempo sobre todo para daros pistas, pistas porque os llegarán los clientes y os dirán que oye y dónde me monto yo mi plataforma en el metaverso porque quiero estar ahí y no sé qué. Bueno, tenéis que tener en cuenta los estándares. Creo que he repetido estándares más que ninguna otra palabra y es muy importante porque, por ejemplo, esto sabréis que es Decentraland, porque estamos todos ya en la onda más o menos. Y en Decentraland está guay porque es como una plataforma en el metaverso donde como Web3 y puedes entrar a mundos virtuales y suceden eventos, está la Fashion Week que es la leche y te puedes comprar ropa tanto virtual como real y te la envían a casa. Mola, si tú haces contenido para Decentraland, Decentraland utiliza estándares. Utiliza estándares de modelos 3D y si, porque, a ver, Decentraland, o sea, esto le llaman plataformas descentralizadas. Tururú que te vi. O sea, descentralizado tiene el contenido de los usuarios, pero los servidores de estas plataformas están en Amazon Web Services y si los dueños de esto deciden chaparlo, hasta luego Mari Carmen. O sea, ya no existe más la plataforma. Pero la diferencia entre estas dos plataformas es que esta utiliza estándares de contenido abierto, Decentraland, mientras que Desenbox utiliza herramientas de contenido privado, ¿vale? De donde tienes que generar con sus herramientas los contenidos, con lo cual, si yo cierro la plataforma, cuando la cierren, te vas a quedar con un bonito NFT, pero que no lo vas a poder reutilizar en ningún otro sitio. Y luego está la conversación de los videojuegos y, oh sorpresa, los videojuegos son videojuegos, no son metaversos. O sea, no existen, ¿vale? O sea, estos son videojuegos y Minecraft es un videojuego multiplayer y tiene más de 10 años de historia y Roblox es la leche y los niños nos piden la paga en Robux, que es la moneda interna, simplemente son videojuegos multiplales. Lo que pasa es que la sociedad se ha dado cuenta que los videojuegos molan y molan para muchas cosas. Molan para educar, molan para enseñar, para aprender, molan para hacer multitud de tareas e incluso molan para ser más efectivos o ser más sostenibles en industria, que también lo hacemos. Entonces, bueno, pero son videojuegos, ¿vale? No hay metaversos, yo os lo he dicho al principio. Bien, las posibilidades son infinitas. De caso de estudio, no traigo mucho porque no tengo tiempo y me quedan tres minutos y lo que quiero llegar es al final. Pero bueno, estos son la pública y ahora de meta que lo explica muy bien, ¿no? O sea, cómo eres capaz de ver este contenido, lo que os contaba al principio, cómo eres capaz de entrenar a cirujanos, que también lo hacemos, cómo eres capaz de hacer el onboarding de personas en tu empresa, etcétera, etcétera. Cómo eres capaz de viajar en el tiempo, que lo llevamos haciendo en realidad virtual muchísimos años, con cualquier tipo de fin, no solamente de tipo lúdico, de entretenimiento, como os estoy diciendo, ¿vale? Bueno, la última parte que quería contar porque al principio eso se acorda y si me habéis prestado atención os he dicho que sois usuarios de realidad aumentada desde hace mogollón de tiempo, ¿verdad? ¿Os acordáis de Google Maps? Bueno, creo que lo utilizáis o Waze o cualquiera, ¿no? Bueno, esto es un gemelo digital, un gemelo digital dinámico del mundo, es en 2D, pero es un gemelo digital, es decir, todos sois usuarios de una aplicación que se conecta con unos servidores que lo analizan en los algoritmos de inteligencia artificial porque, otra vez sorpresa, no hay minions en las esquinas de las calles para cuando el tráfico cambia de sentido o para cuando hay un atasco, eso sois todos vosotros que al utilizarlo la inteligencia colectiva vuelca todos los datos dentro de unos servidores y uno algo en inteligencia artificial. Esta calla ha cambiado de sentido en los últimos 8 horas, ¿vale? Pues le cambio la flechita del mapa y eso sucede de forma automatizada, ¿vale? Bueno, imaginaros que en vez de en 2D puedo capturar el mundo físico en 3 dimensiones y que todos vamos a ir con unas gafitas en el futuro, estas gafitas que os he enseñado que ahora mismo son un poco grandes, pero imaginaros que en 10 años pueden ser un poco más grandes que una gafita de ver o incluso como una gafa de ver que tienen los sensores porque, claro, el sensor es líder. Si tenéis algún iPhone de los últimos, donde están las cámaras hay un circulito negro. Ese circulito negro es un escáner 3D. Lleváis un escáner 3D en el bolsillo. Podéis escanear movidas y ponerlas en el metaverso. O sea que eso ya existe, ¿vale? Estos escáneres 3D nos permitirán ir escaneando los cambios que suceden en nuestro entorno y subirlos, al igual que con Google Maps, para poder dibujar diferentes capas de contenidos y servicios. Bueno, pues esto es un poquito lo que os iba a contar para que entendieseis un poco mejor qué es el metaverso, cómo lo podemos aplicar al mundo real y cómo le podemos quitar la capa de humo para poder construir el futuro de lo que va a ser Internet. Y nada, muchas gracias y a ver si me da tiempo a dar una preguntita si no me he comido todo el tiempo. Gracias. Un aplauso para Roberto Geek. Roberto. Madre mía, ¡fua! ¿Os explota la cabeza? Porque no hemos hecho más que empezar el Inspirational 22. Tela marinera, lo que hemos... ¡buah! Tenemos unos minutos para preguntas. Si os ha dado tiempo a asimilar toda esta información y la que queda... Y la que queda. Y la que queda porque las buenas noticias además es que Roberto Geek vuelve a las 12.40 para seguir hablando de metaverso, ¿verdad? Procesos creativos con el supercrack Julio Valleiro. Así que no faltéis a las 12.40 aquí en este escenario Digital Business gracias a Accenture Song. Preguntas para Roberto. ¿Estáis con el lío? Preguntas, tenemos por ahí preguntas. Pasamos un micro, por favor. Muchas gracias. Hola. Hola. Soy Miriam. Mira, quería saber la gente que empieza ahora en este mundo y que se está metiendo tal, ¿qué perfil de aprendizaje más allá de lo que no hay y estamos aprendiendo recomendarías? Pues todos. A ver, obviamente tiene un peso muy importante ahora mismo toda la parte tecnológica de generación de gráficos, de la tecnología, de inteligencia artificial, de computing, las carreras técnicas, pero también tiene mucha importancia la parte social, la parte ética, la filosofía. Es que las carreras son las mismas, el conocimiento le necesitamos entero, en todos los sentidos. Entonces, hacen falta todos los perfiles, obviamente en diferentes proporciones y ahora mismo si me preguntas por cómo se producen estos tipos de contenidos y tal, tiene mucho que ver con cómo se producen videojuegos, cuando hablamos de producir estos hologramas, estos elementos 3D aunque se integren en el mundo real y tal, pero bueno, eso poco a poco también se va a ir automatizando, al igual que se ha automatizado la creación de contenidos digitales en todas las plataformas. Así que, pero hay que seguir estudiando de todas las carreras porque necesitamos a todos los perfiles. ¿Te ha contestado la pregunta? Porque no sé si te referías también a que tú, a ver, ¿esto cómo se come? O sea, los que queremos entrar, ¿por dónde estudiamos? ¿Qué hacemos? Desde el punto de vista de la creatividad, por ejemplo, ¿qué papel juega el diseño, el trazo, la esencia de la creatividad para luego poder volcarla a 3D? ¿Tendrá un...? Todo, claro. ¿Va a seguir siendo humano o crees que ya directamente las máquinas lo harán? Y esta es una conversación muy interesante que la tengo con muchos amigos artistas, que me dicen pero es que esto del DALI y de la inteligencia artificial a mí no me gusta. Bueno, pero es que ellos se piensan que esto les puede hacer que venga un friki y diga soy ilustrador. Pero es que no sirve para eso. O sea, esto no sirve para que tú cojas imágenes de otros entre eso y de la inteligencia artificial. no es la potencia. Yo lo que estoy haciendo ahora es entrenar datos, o sea, entrenar datasets, entrenar cards, que se llaman, con las ilustraciones concretas de un artista para poder ayudarle en su trabajo y que él dibuje las primeras cinco ilustraciones y a partir de ahí tenga un asistente que le ayuda a hacer cosas más... Uy... Nos habla la pantalla que nos distrae. Sí. Sigue, sigue, Roberto. Entonces, claro, la tecnología es tecnología. Son herramientas de uso. Podemos, obviamente, lo primero que hacemos es la parte del proceso creativo, la parte del proceso artístico. Y, obviamente, si yo estoy diseñando un producto, tiene que ser el más bonito del mundo porque lo que quiero es que entréis. No vas a entrar nunca jamás en un sitio feo. Entonces necesito artistas para que lo diseñen. Y los procesos son los mismos que siempre. Lo que pasa es que nos tenemos que ayudar de la tecnología para poder ser más eficientes y hacer más cosas porque como hace falta hacer tanto, ahora mismo necesitamos tantísima gente, toda ayuda es poca para poder ir más rápido. O sea, trabajo ahí, ¿no? Trabajo muchísimo. ¿Te han contestado? Estamos más contentos. A ver, más preguntas. Tenemos tres minutos todavía. Más preguntas. Yo, mientras pienso en alguna otra pregunta, me he quedado ahí enganchada con el tema que has mencionado de pasada, porque hay mucha cosa, de la sostenibilidad. ¿Esta tecnología nos puede ayudar a ser más sostenibles y cómo se come eso? La sostenibilidad está implícita en todo este discurso porque, a ver, realmente estamos acostumbrados a que todos ahora mismo tenéis un portátil o un móvil en la mano, ¿vale? Este portátil o este móvil tiene el procesamiento interno y todos tenemos uno o dos o tres. O sea, la media de móviles, os voy a engañar si os digo la cifra, pero era una locura en plan de una media de seis, siete móviles por persona en el mundo, ¿sabes? Madre mía. O sea, es una locura de media. Claro, todo esto genera escasez, la escasez de chips, ta, 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 ta. Y no estamos utilizando los dispositivos todo el tiempo y podemos escalar de una forma diferente. El Edge Computing que viene precedido obviamente de toda la revolución del 5G, pero el 5G de verdad, el 5G que nos permitirá no tener Wi-Fis en casa. ¿Sabéis cuál es el lado más débil de la conectividad? La Wi-Fi de vuestra casa porque os dan un router de una castaña y el Wi-Fi falla y se calienta y va fatal. Pero si llega el 5G de verdad tenemos una cobertura real de 5G, para eso lo que hace falta primero es una red de fibra que te cagas o qué guay que en España tenemos la mejor red de fibra del mundo, o la segunda, en este caso por ranking, no es que esté haciéndole la pelota a nadie, son datos empíricos. Eso quiere decir que podemos llegar con red 5G a todos los puntos de forma real. Eso quiere decir también que la próxima década empezaremos a conectar todos los dispositivos directamente a la red de la radio. No tendremos por qué tener Wi-Fi en casa, no tiene sentido, no tiene sentido porque es el escalón débil y porque yo lo que busco es tener menos latencia. ¿Menos latencia para qué? Y ahí voy, para el Edge Computing, para que todo el poder de cómputo lo esté haciendo en la nube, no lo esté haciendo en local. Y yo en vez de pagar por datos a la telco, lo estoy pagando por el paquete de computador. Quiero el paquete de ofimática, quiero el paquete de videojuegos, quiero tal. Es como jugar a la Playstation en la nube o a la equipos en la nube, para que me entendáis. Es lo mismo, pero he adaptado a absolutamente todos los servicios. Y esto lo que va a hacer es que tengamos concentrada en los datacenters de proximidad, en el Edge Computing, todos los dispositivos y eso es un ejemplo. Otro ejemplo es la automoción, todo el tema de los coches autónomos. Pero los coches autónomos no en propiedad, sino también la economía colaborativa. ¿Cómo podemos decirle al coche vente a buscarme a las 10 de la noche, ponme una peli de Netflix para mi familia, quiero ir a Cádiz a desayunar a este sitio y después de la peli me quedo dormido y cuando abro el ojo estoy en Cádiz en mi sitio favorito. Y no es mi coche, sino que es un coche que es un servicio. O sea, tenemos que aprender a utilizar la tecnología también para ser más sostenibles y bueno, esta conversación es que es muy profunda, me podría estar aquí hablando dos horas. Bueno, 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 como habéis visto tiene mucho que contar, así que repito, vuelve a las 12.40 para seguir hablando de creatividad, contenidos, metaverso. Roberto Geek, yo me quedo con un tweet de todo lo que has dicho que ya es difícil, ¿eh? El metaverso no es hardware ni plataforma, es la evolución del ciberespacio. Pues gracias a Roberto Geek, Roberto Romero que vuelve en un rato, gracias a Accenture Stone, seguimos en... Gracias. Gracias.